Piero Quispe se lució con soberbio golazo y dio brutal triunfazo a Pumas sobre el América en el clásico capitalino. El peruano fue el héroe de los de UNAM. Partidazo de Piero. Así presentamos la edición futbolera del día de hoy. Arrancamos con toda la info mis cracks peloteros. Golazo de Piero Quispe con gran definición en Pumas vs América por Liga MX 2024. El joven mediocampista de la selección peruana celebró su primer gol en la temporada con los auriazules ni más ni menos que ante el club más ganador de la historia de México, en el estadio Ciudad de los Deportes. Piero Quispe ha dejado su huella goleadora en el clásico capitalino. El mediocampista de la selección peruana celebró su primera diana en la apertura 2024 contra el Club América en el estadio Ciudad de los Deportes por la jornada 10 de héroe de la Liga MX. Transcurrían los 18 minutos de la primera parte cuando hubo una desatención fatal en la zona defensiva de las Águilas, la cual fue aprovechada por el Memote Martínez para habilitar inmediatamente a Quispe, quien emprendió una carrera veloz hasta el área contraria. Libre de marca y con toda la libertad del mundo, Piero definió con una sutileza ante la salida presurosa de Luis Malagón y así abrió la cuenta a favor de los Pumas UNAM en la edición 173 del clásico más importante de la capital de México. Fue tal la alegría del ex universitario de deportes que salió corriendo por detrás del arco azul crema, llevándose el dedo índice a los labios en una clara señal de silencio hacia sus detractores, para posteriormente relajarse y mostrar una faceta más divertida al sacar la lengua y ser abrazado por todos sus compañeros al tiempo que los simpatizantes locales gritaban al unísono la conquista. Gol histórico de Quispe. Por si fuera poco, la diana rubricada por Piero entró a los libros de la Liga MX, dado que se ha convertido en el primer futbolista nacido en Perú en marcarle al Club América. Ni Juan José Muñante ni Alfonso Dulanto fueron capaces de hacerlo en sus épocas con los del Pedregal. Además, lo hecho por el futbolista de la Blanquirroja ha generado la reacción positiva de algunos emblemas del campeonato azteca. Por ejemplo, el histórico Carlos Hermosillo destacó la construcción de la acción y la aportación del 27. Gran jugada de Pumas Unam y Piero Quispe definió para vencer a Malagón, la universidad vence al América. Los simpatizantes auriazules tampoco dejaron pasar la oportunidad para rendirse a Quispe, a quien lo han bautizado de mil maneras en las plataformas sociales. Quizás, el sobrenombre más llamativo es el de Príncipe Inca por su juventud y las raíces andinas que presume. En cualquier caso, el centrocampista de 23 años se está ganando su lugar en las alineaciones oficiales de Pumas Unam, club con el que totaliza dos anotaciones desde su llegada a principios del 2024 procedente de Universitario de Deportes. ¿Qué más, Mauricio? respecto a una posible lesión de Henry Martín, que hasta donde yo sé, Henry no estaba lesionado. Henry estaba bien físicamente y fue para practicar con notaciones. ¿Aguirre no juega bien? No, por supuesto que juega bien, pero para mí, Henry Martín, estamos hablando de uno de los mejores futbolistas de América en los últimos torneos. Correcto. Entró a minuto 70. Muy tarde. Muy tarde y ya no pudo hacer nada. Muy tarde. Muy tarde. Dionisio, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo en que es el mejor partido de Pumas en el torneo. Muy bien. El equipo universitario entendió que es un clásico, su técnico lo entendió, salió a disputar, a ser dinámico, intenso. Corrió todo el partido. Corrió todo el partido. Corrieron. Fue mucho mejor en la primera parte de Pumas y América quiso, quiso, pero no pudo igualar en el segundo tiempo. No fue así. Y en el caso de la América... ¿Equipo chico de los Pumas? Así lo han dicho. No, 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 pues es quinto lugar de la tabla. Aquí mismo se lo han dicho. ¿Quién le ha dicho? Es quinto lugar de la tabla. Aquí se lo han dicho, aquí. Aquí. Ah, bueno, dime una cosa. El hermano diabólico del señor. Pumas es equipo chico, o que tendría que desaparecer, no sé qué tantas cosas dicen. Entonces, ¿qué es el América hoy? Pues ve la tabla de posiciones. A ver, a ver, a ver, a ver, espérame tantito, porque... Uh, ¿tu hermano? ¿A mí? Sí, sí, sí. Sería, sería equipo, equipo diminuto. Vamos a una cosa. ¿El América en qué posición está hoy? En el décimo primero. Décimo primero. Me decían que, décimo primero, ¿no me decían que no está en crisis el América? Quinta derrota del campeonato. ¿Por qué no está en crisis? Quinta derrota del campeonato. Exactamente. Entonces, ¿en dónde está el América? ¿Qué es esta temporada del América? Una temporada muy mala para América. Ah, muy mal. Está a 12 puntos. Pero... Sí, sí. 12 puntos. Pero el tamaño o la jerarquía de un equipo no se mide por un torneo. Y menos cuando vienes de ser bicampeón. No, no, no. El tamaño o la jerarquía de un equipo... No, no, está bien. No, eso no. Eso no, porque... Gracias a José Ramón. Eso hubiera ganado con Luz. No, pero se lo dije a José Ramón. Ganar a quien ganara. Te lo dije el miércoles antes de que el partido. Sí. Ahora, si tenía que cumplir con rotaciones de Arrines... ¿A quién querían de cómo se equivocan? Hubiera cumplido con esas rotaciones a mitad de semana. No, porque había un título. El gol, el gol de... ¿Pero era oficial? Pero se ve la equivocación de los jugadores de la América. Chocan entre ellos los jugadores de la América. Juárez y Dagoberto. Pero qué gran definición. Sí, fuerte interno. Muy buena definición. Gran definición. Primer tiempo muy bueno de Pumas. Esta, esta. Qué bien Malagón. Qué bien Malagón. La saca. Extraordinario. Es que Pumas debió... Acá otra. Acá otra. Ergas. Otra vez Malagón. Por eso. Malagón es la figura. La figura. Dos o tres. Tres, uno. Por lo menos en el primer tiempo. O cuatro, uno. O cuatro, uno. Exactamente. Esta muy buena de González también. Al tiro de Aguirre. Esta de Chino Huerta. También grande. Pero, pero sabes qué. No era tan fácil para el Chino. Le venían dos ahí. Remata bien. Muy bien Malagón. Le pegó una a la izquierda. Bueno, sí, es que ahí le llegaba. Esta es muy buena de Aguirre. Muy buena. Tiene dos o tres en la América. Pero mucho más Pumas. Este cabezazo de Borja. Las manos de González. Sí, a las manos. Que Borja tampoco ha presentado algo muy distinto. En el curso. González, González muy bien en la portería de Pumas. Muy bien. Muy bien. Muy seguro. Le pone medio gol a Huerta. En un, a mi entender, error de Huerta. Porque era un mano a mano clarísimo. Y que se la tira a la posición de Malagón. ¿Quién sabe que la jugada era del otro lado? Y tocó la pelota con la mano. A un lado del área. Mueven en otra zona. El árbitro dice, no, 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 no se juega porque la toma con la mano. Hay que jugar allá. Le reclama a Sánchez. Y le saca la tarjeta roja. Ya lo hablaremos, lo hablaremos con Felipe. Felipe, yo nada más agregar, no fue Cáscara lo de mitad de semana. Porque cuando gana la Liga MX es Cáscara. Cuando gana la MLS es que nos pasan por encima. Bueno, digamos y mantengámonos en una sola posición. Yo me mantengo porque lo dije previo al partido. Para mí es un título. El mejor de la Liga MX en su momento contra el mejor de la MLS en su momento. Para mí es eso. Yo lo dije previo al partido el miércoles con José Ramón presente. Ganar a quien ganara, yo lo titulé como un partido de chocolate. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Lo ganara quien lo ganara. Y ahora era tan de chocolate que si iba a cumplir con rotaciones el señor Yardine esta semana, debió haber cumplido con esas rotaciones a mitad de semana contra Columbo. Pero un partido que no te daba absolutamente nada, este sí te daba. Tres puntos. Con una rivalidad de por medio y con la posibilidad de superar tanto a Pumas como a Chivas. No tienes que convencer a Dionisio. Fue mejor Pumas hoy. No tienes que convencer a Dionisio porque Dionisio piensa lo mismo que tú. No, no, no tengo. Si es que lo quieres convencer a él. Fue mejor Pumas hoy o no. No soy quien para convencer a alguien. Es mejor. No quiero emitir mi opinión. Sí, claro, pero aquí estamos hablando de por qué Yardine no repite cuadro. A ver. Hablemos del equipo ganador. Claro, pero lo dijimos al principio. José Ramón lo dijo Mau, lo dije yo. Pero ¿por qué va a repetir? Gran partido de Pumas. Si me escuchan voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue el partido contra Columbus? El miércoles. Y bueno mis amigos futboleros, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Finalizamos y nos vemos en un siguiente video, mis amigos peloteros de Gol Viral.